Música Mira, estamos aquí en el segundo trofeo de la Arasal, Memorial Santi Ortega. Este memorial se hace por un amigo mío que falleció, que era culturista, y bueno, para manejarlo y no olvidarnos de él, pues aquí estamos para hacerle este pequeño homenaje. Es el segundo ya que hacemos, el año pasado fue un éxito, este año seguro que también. Y nada, aquí estamos esperando a los competidores que estén preparados, que vayan ganando el público, y ya nada, a disfrutarlo. ¿Cómo está, Evo? Gracias por venir. Y bueno, lo primero que quiero recordar es que esto es un memorial a Santi Ortega, para quien no sepa, bueno, yo voy a contar un poquito quién era, Santi era un gran amigo mío y además mi entrenador. Y él, bueno, en un fatal accidente se nos fue. Y de esta manera, pues lo que intentamos es recordarlo y hacerle su pequeño homenaje. ¿Vale? Bueno, hay una chiquita, una chiquita que se llama Laura, que era su ahijada. ¿Vale? Y bueno, ella recuerda bien sus travesuras, que me las contaba a mí, que era muy travieso. Y bueno, lo he echado mucho de menos. Y pido por favor que suba aquí porque de parte de los papás de Santi, le vamos a hacer una entrega de un gramo de flores. Por favor. Bueno, y aprovecho también a la Laura. Esto se lo entrego yo, pero en nombre de los papás de Santi, Dulós y Damiá, que pido por favor que vengáis un momentito. Un fuerte aplauso, por favor. Y que os dé las gracias a todos y que muchas gracias por venir. Muchas gracias. Empezamos con una exhibición del SAL Gymnastic Club, que son estas niñas y estos niños, que nos van a hacer una super, super, super... ¡Suscríbete al canal! 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 La siguiente categoría, Men's Física, Calla Mitja, con el dorsal número 9, Pedro Abreu, del Pharma Fitness, el dorsal número 10, Adrià Matanza, del Tot Fitness, el dorsal número 11, Rafael Morano, del Perfect Fit, el dorsal 12, Cristian Ramos, del Mega Plus, el dorsal 13, Jonathan Buero, del Mega Plus, el dorsal 14, Manel Pedrafita, del Muscle Factory, Muscle Planet, el dorsal 15, Víctor Agüera, del Pharma Fitness, el dorsal 16, Miguel Ángel Espejo, del Tot Fitness, el dorsal 17, Javier Farley, del Fòrum Fitness. La última categoría, Men's Física, Men's Física, Talla Alta, amb el dorsal número 8, Enric Martínez, del Fitness Mentor, dorsal número 9, Víctor Martínez, que ve per lliure, dorsal número 20, Aymar Moreno, del Mega Plus, dorsal 21, Antonio Mare, del Nacho Hurtado, dorsal 22, Edou Silbera, del Professional Fitness. Dorsal 23, Inquierdo, espalda a los pieses, perfil derecho, y el dorsal número 9, 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 y el dorsal número 10, 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 Pues bien, categoría Men's Júnior Campeonat d'Ila de Salt Memorial Santi Ortega Aquí tenemos el pólum de la categoría Men's Físic Júnior Men's de 21, 20 de setembro Vot oficial del campió Molt bé, David, felicitats Anem a la següent categoria Men's Físic Júnior Men's Físic Júnior Criem tota la categoria amb el dorsal 14, el dintre un ombit Del farmacones, dorsal 15, sactia del Mega Plus Dorsal 6, David Cardini, del Fórum Fitness Dorsal 7, Sabo Jacobi, del Fórum Gym I dorsal 8, Albert Moner, del Roland Fit Dorsal 10, Adrià Matanza, del Dr. Fitness Dorsal 10, Adrià Matanza, del Dr. Fitness Dorsal 13, Jonathan Bueno, del Mega Plus Dorsal 14, Manel, tindrà fit de la Busclet Buscletiana Dorsal 15, dintre la cuera, del Parma Fitness Dorsal 16, Gran, que l'espegó del Pod Fitness Dorsal 16, Gran, Que官F점 Dorsal 16, Gran, que el XVIIIIIIIIIIIIIIIII Pal успenció ego Lo correcto ng Av h d'm guy ago l ¡Gracias! 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 ... ¡Gracias! ¡Gracias, muchas gracias, Jonathan! ¡Muchas gracias, Cris! ¡Gracias! ¡Gracias! Muchas gracias, Jonathan Reverte, Cris Goy, dos estrellas nacionales, competidores internacionales. Le vamos a hacer entrega de una placa. John Andreverton. Y Chris Loy. Chris Loy es campeona absoluta del Arnold en 2014, subcampeona del mundo, campeona de Europa en 2015 y próxima IFM Pro en 2016. Brutal. John Andreverton, campeón del Olympia Mater, campeón del Arnold en 2014 y multitud de títulos nacionales e internacionales. Enhorabuena, muchas gracias por haber venido. Aplausos. El filo izquierdo. De frente a los puestos. Los rodices. Caja con África. Espalda a los jueces. Doble dices. Expansión dorsal. Expansión dorsal. Seguro. Seguro. El fil de tríceps. Y de frente a los puestos abdominales y piernas. Expansión dorsal Perfil cajatorágica Expansión dorsal Perfil de tríceps Defende los coches abdominales y piernas Más información www.mesmerism.info.com Más información www.mesmerism.info.com Más información www.mesmerism.info.com Más información www.mesmerism.info 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 ¡Gracias! 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 Defiendo a los jueces. ¡Vamos! ¡Vamos! Perfil derecho. ¡Venga, chicos! ¡Gracias! 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 Espalda a los jueces. ¡Vamos! ¡Abre! ¡Gracias! ¡Muy bien! Perfil izquierdo. ¡Gracias! El fin de tríceps, y de fin que los jueces abdominales y piernas. El fin de tríceps, y de fin que los jueces abdominales y piernas. El fin de tríceps, y de fin que los jueces abdominales y piernas. El fin de tríceps, y de fin que los jueces abdominales y piernas. El fin de tríceps, y de fin que los jueces abdominales y piernas. El fin de tríceps, y de fin que los jueces abdominales y piernas. El fin de tríceps, y de fin que los jueces abdominales y piernas. El fin de tríceps, y de fin que los jueces abdominales y piernas. El fin de tríceps, y de fin que los jueces abdominales. Es de la categoría júnior, y por lo tanto tendrá la copa de campeón júnior. Bueno, ya que están aquí los dos arriba, quiero anunciaros que la semana pasada se celebró el Arnold Classic Madrid, y Oscar Marín, campeón a la categoría máster. Un aplauso. Y el señor del micrófono, Merino, campeón categoría senior. Junior, junior. Dos campeones del árbol. Dos campeones del árbol. Perfil derecho Para la entrega de la playlist de esta categoría, Fidorema, Cris, Goy Hola Perfil izquierdo Espalda a los jueces Perfil izquierdo Perfil izquierdo Espalda a los jueces Perfil izquierdo 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 Defecto a los jueces, doble bíceps, expansión dorsal, caja torácica, espalda a los jueces, doble bíceps, doble bíceps. Bàn chien teucas. Memorial Santi Ortega, de este año 2015. En el dorsal 35, Guillermo Menada, el Team Marín. ¡Endavant, Guillermo! ¡Endavant, Guillermo! ¡Endavant, Guillermo! También recibo el regalo de un bañador de la empresa S&J. ¡Sincompa! ¡Bien, ahora sí! Felicitamos a todos los ganadores y a los que han venido, a todos los competidores en general! y os doy las gracias por la vuestra asistencia y os esperamos la semana que viene. ¡Gracias! ¡Gracias!